¿Qué tal, mis amigos? Yo soy Johnny Dimas, nueva locación, nueva locación aquí en Fontana. Estamos en el reino de Isle, mis amigos. Vamos a estar aquí en diciembre 10, diciembre 11. Aquí vamos a estar a las 10 de la mañana. Vamos a tener más de mil artículos, dos mil, tres mil, cuatro mil artículos. Vamos a tener todo. Va a compensar 20 dólares. Vamos a tener sorpresas, vamos a regalar regalos, vamos a tener comida, vamos a tener música. Todos los amigos, Johnny Dimas. ¡El Chode Pelina! Ahora aquí, Johnny Hawk Dills, número 3. ¡Vamos! Y así es mi gente, recuerda, mira nomás, de lunes a viernes, 10 de la mañana, hasta las 8 de la noche, y lo que viene siendo sábado y domingo, 9 de la mañana, 8 de la noche, vamos a tener lo mejor de lo mejor, the best of the best, te voy a traer algo nuevo, una tienda diferente, tú después vas a comprar por artículo, comida, cleanings supplies, juegos, regalos, Aole King se ha juntado con Johnny Hot Deals, y ya vamos a abrir localidades, crazymente, localmente, vamos a tener día de 20, día de 10, día de 5, día de 3, día de 2, y día de 1 dólar. De todo vamos a tener aquí en Nueva Locación, en Fontana, mi gente, los invitamos este 10 de diciembre, a las 10 de la mañana, con tu amigo Johnny Dimas, Grand Opening.